No, a sonar y vito. Estoy diciendo que le tiras fuerte, cojones, no haces caso. ¿Sabes que no? Le tiró fuerte. Y cuando pare, coge tirado. Es buena. Ahí, ahí. Las chavales duermos ahí tirando a partir la máquina. Bien, nueva. Si hubiera amarrado una pecha de 15 o 20 kilos, si hubiera tirado para acá, ya por lo menos ya con un rito. O de estilo. Ya, pero tenéis. Es que te quedas. Pero no tenéis que intentar hacer trampa así. Porque si no habéis de hecho joda de mierda. No, tú tienes que hacer como que está pesando. Y tiras así. Continuas, aunque no te cueste. Te daba cuenta, ¿no? Que ahí todo el mundo tira y se le va. Y no hay que evitar. Pero con 10 y 15 kilos, que te metas en chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch. Nada aquí, que este suelo está de... Mira, Luis, que te queda nada más que un rato ahí. Me mueve justo al límite, ¿eh? Hostia, tú, te queda todavía, nene. Un poco, es un poco. Ya, ya, ya. No sé qué tendrá debajo. 300. El mollo es poquito. No sé exactamente lo que estoy haciendo y dónde tengo que mirar. 375. O sea, te quedan 700 metros, tú. Te quedan 700 metros. Te quedan, te quedan, por aquí, por aquí. Va bien, Mariquita. Me mueve la cara o qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.